¡Hola parceros! Como les dije en el capítulo pasado, vamos a usar esta vez a Touré. Seguimos en Food Champions, no hemos jugado ni un solo partido con él, vamos a ver qué tal nos va. Road to Gori, capítulo número 18, empieza ya. U7by.com es el mejor lugar para comprar monedas en Tifa 23. Y si introduces el código GORI te dan hasta un 5% de descuento. Así que si estás pobre, ya sabes qué hacer, link en la descripción. Bueno, ¿cuáles eran los cambios para poder acomodar a Touré? Porque tuvimos que sacar a Godfrey y a Van Dijk y los reemplazamos por Koundé y Varane. Que creo que vamos a sufrir un poco por ese lado. Pero el arquero tiene 3 estrellas y en los primeros 5 partidos Donnarumma fue muy bueno jugando con 2 estrellas. Entonces vamos a ver si mantenemos ese nivel con Donnarumma. Porque creo que Touré va a ser un poco tosco. Pero igual vamos a jugar con él 5 partidos, pase lo que pase, no lo voy a cambiar. 5 partidos por lo menos para poder darles un buen play review. Bueno, partido número 6, Crack Bayo. ¿Qué equipo tiene? Alisson, Varane, Van Dijk, Marco Llorente, Mendy, Sissoko, Thiago, Correa, Ben Yedder. Uf, tiene buen equipo. Buena recuperación de Mendy, pero se había caído muy fácil. Uy, te veo. Touré. Isaac. Isaac, con la derecha. Vamos. Ay, marica. Se los juro que quería pasar el balón antes y no me dejaron. No me dejaron. Yo hundí el botón para pasarla antes y hubo un delay ahí. Pero bueno, vamos. Vine. Excelente. Sí. Vamos. Y saturé. Vamos. 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 No sé cómo estamos ganando, parce. Puede ser gol. Sé quién es, huevón. Sí, Sopo. No, parce. Pero si ya estaba. Cabecea la... Y no. Ey, parce. Y miren. Ey, se lo quieren regalar, huevón. Dios mío. Bueno, partido número 7. Yankees de Merida. Courtois, Varane, Koundé, Cancelo, Mendy, Valverde, De Jong, Saha, Haaland, El Pai. Uy, fuera del lugar nueve, ¿no? La cagué. Allá está Isaac. ¡Nyuh! ¡Vámonos! Isaac Touré. Cuidado, Haaland. ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Le pasó por el lado! Puede ser, sí. Dios mío. Muy bien. Uy, te veo. ¡Ny! ¡Ejame, María! ¡Ejame, María! Uy, qué gol tan horrible, huevón. Pero gol es gol. ¡Gol! 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 ¡Isaac! ¡Vamos! Ah, sí. Uy, te veo, Isaac. Puede ser otro, ¿no? ¡Nyuh! ¡Vámonos! Dos metros. Para algo es dos metros, huevón. Vamos. Voy a terminar de golear, huevón. No, me la creo, huevón. ¡Nyuh! ¡Vámonos! O vengue FC Los Ángeles Football Club. ¿Será gringo? Una y Simón Araujo ni acá. Ok. No tiene muy buen equipo. Significa que debe tener buenas manos. Porque yo voy en este momento 7 y 0. Si me están enfrentando a él, significa que es bueno. Escucha, quitarle el balón está duro. Duro, duro, huevón. Lo que se va a lo bien, tiene por ahí 80% de posesión. No me ha dejado hacer nada. Uy, este partido está durísimo, huevón. No puedo hacer nada. Se mantiene 59% de posesión. Y yo tengo cero tiros, huevón. Cero. O sea, no he podido hacer absolutamente nada, huevón. Marica, ese Araujo es increíble, ¿no? ¡Ay! ¡Vámonos! Dios mío, les dije un error de él o algo, parce. Ese Araujo no marcó bien ahí, huevón. Dios mío, parce. ¿Qué partidos tan duros, huevón? ¿Será que puedo quitar el balón o... Este man va a meter gol así relajado. Sí, relajado. Sí, no. Yo sabía, huevón. Cuando le dé la gana, mete gol. ¡Ay, Dios mío! Ganó este man, huevón. Ganó este man. Qué tanda de penales, ¿no? Qué tanda de penales ganó este man. Bueno, 7 y 1. Perdimos el invicto. ¡Ay, qué feo! Como perdimos el invicto, huevón. Pero bueno, el nuevo partido. No pensemos más en ese. De Gea, Koundé, Kulibaly. Kulibaly es muy bueno. Jordi Alba, Analo Silva. Ok, no tiene muy buen equipo. Ok, vamos, sí. ¡Biri! ¡Ay, qué gol tan feo! Pero gol es gol, vamos. ¡Ney, vamos! ¡Bien! ¡Uf! Intenté devolverla de una, pero no me salió. ¡No me la creo, huevón! ¡No me la creo, parce! ¡Qué bien parado está Kulibaly! ¡Sí, Touré, vamos! ¡Vamos, Isaac! Es que es horrible. Con la derecha, Isaac. Ya, chao, pescado. Bueno, Marcelo, es partido número 10. Sheffield-Villa contra mí. Para ver, Sheffield-Delito-Mori-Cuadrado-Hernández. Ok, no tienen muy buen equipo. ¡Puede ser! ¡Vamos! Horrible gol, pero gol es gol. ¡Vamos, Touré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy, qué golazo así es! ¡Uy, qué golazo, hueón! ¡Uy, lo hicimos muy bien, marica! Chao, papi. Otro gol para Touré, huevón. Bueno, parceros. Ayer jugamos los cinco partidos con Ross Barkley. Hoy estamos jugando los cinco partidos con Isaac Touré. Lo que yo les dije en el video de ayer, que si no se lo han visto, se los voy a dejar aquí en la I. Este man es más delantero, es más como un Haaland. Yo me atrevo a decir que es mejor que Haaland. Tiene nueve goles anotados y una asistencia en cinco partidos. Con Ross Barkley jugamos seis porque hubo una desconexión. Y los stats fueron más variados que eso. Este man me ha parecido muy bueno. Pal precio es excelente. Se siente más ágil de lo que dice la carta, pero se siente bien fuerte y se siente rápido. Y define bien. Es muy bueno. Calidad-precio, este man vale la pena comprárselo completamente. Trece mil monedas por una bestia, bestia, bestia de jugador. Hasta ahora me ha parecido fenomenal. Es más, yo estaba pensando de pronto volverme a pasar a Ross Barkley. Pero no, no lo voy a hacer. Me voy a quedar con Touré para terminar esta FUT Champions. Siento que es hasta mejor que Haaland porque se siente más ágil. Es más, si lo comparamos directamente con Haaland. Utilizando cazador, vean, cazador, cazador. Los dos tienen lengthy. Haaland tiene las estrellas de skills, tres y tres. Pero este tiene cuatro de pierna mala y Haaland tiene tres de pierna mala. Ambos son surdos. Yo disparé con la derecha, sentía que disparaba bien. Con Haaland cuando dispara con la derecha es horrible. Haaland vale ciento nueve mil monedas, este man vale trece mil. Este man es mejor que Haaland. Y vamos a ver los stats uno por uno. Con cazador, pues Haaland va a tener más velocidad que él. Haaland tiene noventa y nueve de velocidad, noventa de aceleración. Este tiene noventa y ocho, ochenta y ocho. No es mucha la diferencia, pero Haaland sí le gana en velocidad. En cuanto a posicionamiento, este man le gana a Haaland. Tiene noventa y nueve de posicionamiento. Pero Haaland tiene noventa y nueve de remates. De nuevo, es muy bueno. Con esa zurda es muy bueno. Con la derecha es que falla mucho. Cambió este man con noventa y dos de remates. Me parece fenomenal con la zurda y bien con la derecha. ¿Ok? En potencia de tiro le gana a este man, pero no por mucho. Disparos de larga distancia sí gana Haaland por mucho. Claro que el disparo de tres dedos está muy cheto. Y hasta jugadores que tienen disparo de larga distancia y poca igual mete en gol. Pero igual, Haaland le gana ahí. Algo que me gustó mucho de esta carta de Touré y que yo ayer dije que pronto no serviría por eso. Son sus pases cortos. Haaland es un jugador para correr y mandarle el triangulazo. Touré también puede ser un jugador para mandar el triangulazo. Pero también se le puede entregar el balón y él puede jugar en corto con sus extremos. O con el otro delantero que esté jugando o con el MSO. Porque él tiene ochenta y nueve de pase corto. Es mejor que Haaland en retención de balón porque él puede recibir y entregar. Haaland hay veces salen muy malos los pases porque afecta mucho este setenta y cuatro de pase corto. Ahora, el drible. Aquí es donde se ve la diferencia completamente con Haaland. Tiene ochenta y seis de drible y Haaland tiene ochenta. Yo les dije que lo sentía mucho más ágil y en verdad lo siento más ágil. Tiene la misma agilidad que Haaland pero tiene ochenta de balance. Entonces es más difícil de que él esté como cayéndose, ¿no? Junto con la fuerza. Tiene noventa y seis de reacción. Entonces recibe mucho más rebote. Noventa y cinco de control de balón. Entonces cuando él recibe el balón se le queda más pegado al pie. Haaland tiene ochenta y dos. Dribble tiene ochenta. Haaland setenta y ocho. Así no varía mucho. Con postura. Noventa y seis a ochenta y cinco. Entonces cuando él tiene presión a la espalda. Él va a sostener mejor el balón. Cuando él tiene el arquero de frente va a pegarle mejor al balón. Es muy bueno lo con postura. Y la con postura no hay química que la mejore. Y él tiene ya noventa y seis. La defensa no nos importa. Y aquí la energía es casi igual. La fuerza. Haaland le gana por tres. La agresión sí le gana mucho Haaland. Y en el salto le gana este man. Veredicto final. Este man es mejor que Haaland. Y vale diez veces menos que Haaland. Y parceros ya saben ¿no? Si le dan like a este video. La mismísima Angelina Jolie. Va a ir a la casa de ustedes a darle un beso. Así hermoso con esos labios divinos que tiene. Y pueden hacer click aquí. Si quieren ver otro video de FIFA. Que yo sé que les va a gustar. Pero den like si quieren ver a Angelina parceros. Ya saben. Angelina es Angelina. Parceros muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.